La verdad se aprende mucho de él, si bien es cierto también tenemos unas charlas individuales y eso nos ayuda mucho, aparte está con el profe Gareca y eso nos motiva a nosotros. Hoy lo vino de Ricardo Gareca, ¿verdad? ¿Qué tal que te venga a ver el técnico de la selección mayor? No, la verdad es un orgullo, pero nosotros con tranquilidad lo tomamos para hacer bien las cosas. ¿En lo personal has podido conversar con Ñol, que te ha pedido algo en especial? ¿Sabe también, me imagino, obviamente de tu trabajo? Sí, si bien es cierto, él ve todos los días, ¿no? De todos los partidos que jugamos aquí en la Liga 1, así que afina unos pequeños detalles del no personal para poder llegar bien. Definitivamente ilusiona, ¿no? Te comentaban lo de Ricardo Gareca, ilusiona que esté presente ahí, ¿no? Sí, eso es muy importante, nos ilusiona y nos motiva para poder nosotros llegar arriba. Hoy han hecho un partido de fútbol, ¿no? Sí, hoy hemos hecho una práctica de fútbol para más o menos ir conociéndonos, que es lo importante. ¿Qué tal se dice con los compañeros? Sí, la verdad, compañeros muy importantes, con buen, buen fútbol y hay que aprovecharlo. Es un grupo variado, ¿no? Hay en realidad San Montes, que sin duda es el más experimentado, hay chicos más jóvenes, hay muchos más jóvenes también que tú. ¿Cómo está el grupo en realidad del trabajo? El grupo es tranquilo, como te dije, y ahora Montes, que es un jugador de experiencia, nos ayuda mucho y eso está bueno. La motivación es la misma, más allá de que no sea una competencia netamente de fútbol, de FIFA, si no es un torneo panamericano, de más deportes, ¿la motivación es la misma? Sí, la motivación es la misma, como lo acabo de decir, el hecho de vestir la comiseta de la selección es un orgullo para nosotros, así que tenemos que darlo todo. Estamos en vivo para volver una cortita nada más. ¿Qué les ha dicho Ñola acerca de lo que tienen que hacer para mantenerse dentro de este grupo? Porque es un primer microciclo nada más y he hecho falta aún más y falta decir quién va a quedar. Sí, recién empiezan los entrenamientos y yo creo que vamos avanzando muy bien, con el profe que nos da unos detalles para seguir mejorando en lo individual y en lo grupal nos estamos conociendo aquí, como sea incierto, hoy hemos hecho fútbol y vamos por buen camino.